La vida empezó de suerte un día Libre, limpieza, libre y termina Venimos desde lejos en un buzo estrecho Dejamos nuestras alas en el techo Desde Lima se vuelen los buenos aires De una ciudad queremos dormir tarde Las horas se pasan como los metros Dale más fuerte que yo vengo sin frenos Estamos en busca de decir Y no nos iremos sin pedir Una nota más Estamos en busca de decir Y mientras tanto Una copa más Mientras me acerco no espero nada Silencio todo ya no te distraigan Porque esto no es solo un viaje Es una manera Golpe de suerte a quien le toque muera Persiguiendo sus misterios Tocando en bares Pasajeros necios Yo me voy con anormales Hay excusas para todo Que ahora la pongo lejos De más fuerte que yo vengo sin frenos Que ahora la pongo lejos Por lobería No te distraigan No te distraigo No te distraigo Estamos en busca de decir Y no nos iremos sin pedir Una nota más Estamos en busca de decir Y mientras tanto Una copa más Y mientras tanto Y mientras tanto Una copa más ¡Gracias!